El pasado 4 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley contra el Consumo y Microtráfico de Drogas. Este proyecto da la potestad a los gobiernos locales de combatir el microtráfico y también establecer planes de prevención para evitar el consumo de drogas en espacios públicos. Josué Encarnación, vocero de Santo Cannabis, considera que se requiere establecer reglamentos que no permitan la criminalización y persecución a los consumidores, además que deben establecerse estudios técnicos para su aplicación. Tienen la oportunidad de normar de una buena manera. Aquí tenemos que tener claro que la cárcel principalmente está llena por microtraficantes. Al cumplirse esta ley como la quieren aplicar de una manera penal directamente, va a haber mucho hacinamiento en las cárceles. Los defensores del cannabis tienen como principal argumento su uso medicinal para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Propiedades que se pueden sacar terapéuticamente para enfermedades son infinitas, más de 458 enfermedades que se pueden tratar con esta planta. Enfermedades huérfanas o enfermedades que no han tenido un tratamiento que se pueda tratar y tenga buenos resultados, el cannabis está ayudando mucho en eso. Pero este no es el único beneficio, se estima que el cáñamo será muy útil para la reactivación económica del país. Podemos hacer un salvaguard de las tierras con estos cultivos ya que protegen y mantienen el bioorganismo de la tierra de una manera adecuada. Así lo ve el Estado al cáñamo, como una reactivación económica debido a que va a traer diferentes fuentes de trabajo y economía y también mucha inversión extranjera. Con tal finalidad se requieren otros reglamentos que debe realizar el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la diferenciación del cáñamo con menos del 1% de THC y más del 1%, que es el principal constituyente psicoactivo del cannabis.